tratando a una mujer que tiene que tocar sus partes tiene que tocar sus partes entonces le dije, pongámosle stop a esta cosa porque yo no le quiero faltar el respeto a usted, somos amigos y toda la cosa pero hasta ahí es que uno también tiene el derecho de poder hablar porque uno de hombre dice ah no, si ya me la tocó, ahorita voy con todo porque también uno tiene que dar el lugar también como hombre a respetar a la mujer también, porque si no te gustó por la falta de respeto como te digo, para mi se ve feo que un hombre ande maltratando a una mujer y manoseando y todas las cosas se ve bien feo, bueno, mi forma de pensar de ver las cosas entonces, de allí como les digo siento que uno puede tener sus límites también no le gustó algo que hicieron con uno decir, prácticamente general, las mujeres pueden hacerlo esto no me gustó y mejor quedémonos hasta acá amistad, amistad, pero hasta allí ajá, zapón de mi persona hacia Giovanni para mí Giovanni es un señor bueno, señor, perdón sí, señor buena onda con buena actitud tranquilo pues con nosotros todos los hombres nos llega a saludar buenos días es que, es que disculpa que lo interrumpa pero es que hasta uno de hombre lo abraza él hasta uno de hombre a veces hasta pienso mal es que es cierto vaya, ajá, siga a zapón espera, espera siga a zapón entonces a mí me agrada porque un señor buena onda entonces no, 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 espera es que es la cartera que no se sienta mal solo que pues hubieron acciones que a las bichas no les pareció las incomodó Pero pues, sabe, no es mal momento, todavía está tiempo para poder pensarlo bien, analizar las cosas que hizo, lo que le han dicho, lo que le han recalcado. Entonces, puede pensar bien las cosas, se le va a dar otra segunda oportunidad de cada uno de nosotros para poder estar conviviendo con la familia que somos acá. Entonces, pues, decirle que de mi parte, si se quiere quedar, pues, ¿está bien? Sí, yo le agradezco las palabras y puedo leerle su intención, pero le digo, puede ser que sigan las cosas iguales, ¿no? O sea, puede ser que, ¿cómo le diga? ¿Qué iba a decir usted, pollo? No, que en vez de acuñado me dice, yo le digo, yo no me enojo que pecacita. No, porque también. A mí ya me acuñaba, Fernando. es buena persona pero solamente fue esas acciones que a nosotras no nos gustó entonces ahí donde nosotros queremos como poner el alto desde que no se vuelva a repetir la amistad que tenemos puede seguir pero esas acciones ya no sé que ya no se repitan eso es lo que les quiere queremos decirlo pero creo que lo entendió mal no es que no no sé verdad siento yo de que tiene que ver bastante la madurez de la de la de las personas o sea la madurez de las personas pues vaya como digo la joana como dicen no ha tenido ninguna diferencia con él la mona que es así bien pues sí así no ha tenido ninguna la había tenido ninguna o sea nada con él entonces pues sí verdad entonces quizás también un poco de vaya si se siente incómoda decirle no me gusta eso es algo más decir vaya si con alguien si alguien se siente incómoda decirle mire así no y así no y ya así de fácil podemos bromear pero tampoco de pasarse o tal vez esto no lo puede hacer o sea puede venir y decir mire no me gusta esto también de lo que o sea porque también uno comete errores como como claro pero pero vaya digamos que llegan de la nayeli y le daba un abrazo tierno pues un abrazo que le da a hombres y mujeres pero a la nayeli no le gusta que le abrace nadie y le dice la nayeli mire giovanni a mí no me anda abrazando por favor que no me gusta entonces ella tiene su derecho de hacerlo y él tiene que entender de que con ella no le gustan los abrazos aunque sea tierno pues aunque no sea un abrazo que vaya con mala intención pero si ya no le gusta que la brase simple y sencillamente le dice no me gusta a mí que me anden abrazando y ya ella tiene todo el derecho de decirle no él tiene la obligación a no hacerlo exacto que le ponen un alto tener la obligación a no volver a hacerlo no volver a hacer ya si volvés porque sos burro demasiado pues si cabal que le gusta que lo maltraten porque mire nando la sigue abrazando y la sigue dando a la nayeli y te vuelve a agarrarte piñata y como a todos ponen mal no podemos estamos aclarando cuando se va a amar no quiero que me andas tocando al mercado te toca ese bicho así es cuando uno le dice las cosas que a uno no le gusta a uno se pone a renegar se pone de bravito Entonces, como le digo Giovanni, yo se lo dije temprano, yo conozco al grupo y yo sé que le da una segunda oportunidad, o sea, no es una segunda oportunidad, sino que más que todo empezar de cero, borrón y cuenta nueva, ya sabe el pensamiento de las bichas, ya sabe que usted como adulto debe de interpretar lo que ellas han dicho, de saberlo interpretar, o sea, es parte de la madurez que uno adquiere con el tiempo, con la edad. Entonces, es más claro, está más fácil ahora, exacto. Pero le quiero entender que ya ahora ya sabe lo que nos gustó y toda la onda, pues entonces está como más fácil para remediarlo y saber que no... Entonces, vaya, usted a veces se pasa de atento, por ejemplo, ve que la Jenny anda, qué sé yo, lleva una bolsita, y usted va rapidito donde ella le dice, Jenny, le ayudo, pero si usted sabe que es el mero demonio y que a ella no le gusta, mejor, mejor, mire, la puede ver con un guacalote, con un cántaro, déjela que... Déjela que... Sí, otra, 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 que le ponga más alta, ajá, otra también, vale, que le ponga... Es como aquel día, dice que él hizo una conserva, por donde mi tía Ana, y como que quería llegar a mi casa a... Ofrecértela. Le dije yo, mire, le dije yo, si quiere le dejo más para que así usted le regale un poquito ahí en el... Ah, yo no sé, pero a mí me dijeron de que usted quería llegar a... Ah, pero sí, sí, ríjole. Ah, bueno, que le llegaron bien. Ah, bueno. No, yo le dije así, que le dejaba unos pedacitos más y si usted quiere le descargar a Jenny. Y después que quería ir donde mi abuela. No, yo no. ¿Quiere de la familia? No. Mira, le dije yo, a mí esas babosadas no me gustan porque yo no tengo a nadie que me ande buscando, menos que esté yo con mi familia y me vaya a venir aquí a molestarle, dije yo, porque... O sea, uno cuando a una persona como que no... A la casa siempre ha llegado. Ajá. Como que no, le quiero decir, como que no se llevan así porque sabe lo que... No congenia. Ajá. Eso cae mal, no lo voy a negar. Sí, o sea, es lo que le estoy diciendo yo a él de que... Yo estoy feliz con mi familia y yo siento que con él no me llevo, me va a caer mal que él vaya a llegar allí y... Pero usted es que no me ha dicho a mí, ¿verdad? Ajá, maestro Roche, espere, déjame el resto, man, el resto, ocho. Arreste Roche, arreste Roche, déjame, déjame. Sí, qué te parece. Ajá. Ajá. Hay que ser una pista, ¿verdad? Sí, ajá. Como los muchachos, como uno de adulto, ¿verdad? O sea, que nosotros también por veces queremos, como te quiero decir, este... A lo mejor no de una forma u otra queremos quedar bien, ¿verdad? Ajá. Pero entonces, este... Pero también ahí puede mezclarse con la malicia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y los muchachos no son tontos, pues, ¿verdad? Ellos saben y son humanos, pues, y saben cuando la cosa está algo raro, pues, ¿verdad? Entonces, y está bueno lo que cualquier cosa que ustedes vean que esté así mal con cualquiera, no solo con él, con cualquiera que venga aquí, ¿verdad? Y vean un algo que no les gusta, como dice Camarón, ustedes tienen que decir algo, ¿verdad? Porque, entonces, mucha gente puede venir de allá afuera y aceptar la zona mal, ¿verdad? Puede decir que, ah, no, que ahí vamos a ver si pusimos culo. Es que, es que, es que mire, vaya, lo que, lo que está diciendo, espérame, lo que está diciendo ahí el tío Maestro Rochi, yo lo, yo se lo dije a una persona cuando pasó algo, algo así aquí, le dije yo, mira, con el dolor de mi alma yo tengo que prohibirte la entrada acá, le dije yo, ¿por qué? Porque van a venir suscriptores de afuera y van a decir, ah, las bichas de ahí están fáciles de aconsejirlas, me llevé a él, ¿a qué se llevó a esta? Entonces yo voy allá, me voy a meter a la sede y ahí están las bichas, las bichas como la Daisy, la Nayeli, bichas que fáciles pueden caer y voy a ir a traerme una. Entonces le dije yo, lo siento mucho, yo soy el encargado de acá, pero, y con el dolor de mi alma, o sea, la amistad te la sigo brindando, pero te tengo que decir, te, le dije yo, te tengo. Yo siento que él sí tiene razón en lo que dice, porque incluso hay también gente de afuera que también se confunde, que también, también, que se confunde, que por ejemplo que uno haga show con tal persona, o que tal vez haga show con un suscriptor de otra cosa, tal vez la gente viene y dice, no, si esta bicha es tan fácil toda la cosa, vienen los suscriptores, nos estamos grabando, vienen y dicen, hago penita para acá, que no sé qué, que no sé cuándo, y todos unos se quedan como, ¿y este qué pedo va? Oye, porque por ejemplo ahorita al tío le han dado confianza así, pero acabarnos el video y la mayoría va a ser bien diferente a lo que han mostrado. Ajá, cabal. Lo de tío, lo de tío sí crea, lo de tío sí crea. Yo le había hito a la onda, pero ya cuando se acaba el video, este, ni lo conozco. No, pero vaya, pero él, él como dice, yo entiendo eso, y él lo entiende y no pasa nada. Una cosa va, tuviste el vacilito que tuvimos, sí, sí, y me abrazan. Ajá, cabal. Yo voy a un tipo de que... ¿Qué es la criega? Voy a aprovechar. No, es una aprovechación de que ya, a lo mejor es cierto, les gusta, ya pensando de otra forma así, pero no, o sea que yo no estoy siguiendo a ustedes, a la vida de ustedes, entonces yo nomás he visto pocos de ustedes, y en cambio yo sí, yo los conozco a ustedes porque los veo en los videos.